El Consejo de Cronistas del Estado de Hidalgo nombrará al municipio de Actopan, Hidalgo, como la capital de la crónica en Hidalgo, mismo que ha sido cuna de la historia e información para los cronistas. El nombramiento será otorgado durante el VI Congreso Estatal del Consejo Hidalguense de la Crónica 2023, el cual se llevará a cabo este próximo sábado 14 de enero en el refectorio del Exconvento de San Nicolás de Tolentino. Durante el programa se tienen contempladas las participaciones de Tatiana Ángeles Moreno, Presidenta Municipal de Actopan, Tania Mesa Escorza, Secretaria de Cultura del Estado de Hidalgo, Sergio Antonio Chávez Álvarez, cronista de Actopan y Presidente del Consejo Hidalguense de la Crónica, así como Juan Manuel Ménez Yeguno, cronista del Estado de Hidalgo y Coordinador General del Consejo Hidalguense de la Crónica. En el acto se impartirá una conferencia magistral a cargo de Carlos Martínez Azad, sociólogo, historiador, investigador, catedrático y académico, además de recibir el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, otorgado por la Secretaría de Educación Pública. Tatiana Ángeles Moreno, Presidenta Municipal de Actopan, ha trabajado en el desarrollo y reconocimiento del municipio como capital cultural del Estado de Hidalgo, por ello que afirmó iniciar el año con el nombramiento capital de la crónica en Hidalgo, confirma que se reconoce Actopan por el esfuerzo que se hace para el desarrollo humano de los ciudadanos, fortaleciendo los ejes de la cultura y en este caso también de la historia. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.